En la costa son hectáreas y en la sierra son almudés Otros les llaman pedazos que siembran entre las nubes Con pura barra y piquete aunque las manos te suden Con mis compás de la sierra es con los que yo me entiendo Hablamos el mismo idioma, la escuela fue lo de menos Y con paquetes de aquilo las cuentas vamos haciendo Ellos siembran de lo verde y yo con verde les pago Pero hay verdes peligrosos y esos son los soldados Se encaraman en la sierra pero nunca me han hallado Por los arroyos camino para no dejar ni una huella Cerquita de los aguajes me gusta tener mis tierras Y como lo verde es vida yo me la paso en la sierra Al primer canto del gallo a esta hora me levanto Es mi reloj preferido porque despierta cantando Y como conozco de esto se cuando estaré rayando Que bonito es lo bonito y mas bonito es gozarlo Por eso gasto mis verdes con las muchachas paseando A ella no les importa como los ande ganando